¡Suscríbete al canal! Mis fans, mis seguidores Pues aquí dando la cara Después de un largo tiempo Que por uno o por otro Digo, ya esta semana se grabó Y esta semana se grabó Y ahora sí voy a grabar Y nada Y ya tenía otro videito por ahí que iba a grabar Y pues no Pero ya saben lo que he estado haciendo ahorita Estoy trabajando más Recibiendo más o menos lo mismo O a veces menos Pero pues ya saben Estoy con la sobra en el cuello de mis deudas Y así voy a estar 5 años Para que no digan ¡Ay! Tanto que trabajas Y luego te quejas Yo me metí en esa bronca Y yo sé por qué lo Es más hasta se los voy a decir No me gusta No quería tocar el tema Ahorita estoy en planes Para hallarlo de mi ciudadanía No lo quería decir Pero por angas o mangas Porque me dicen que ¿Por qué te metiste en tantas broncas? Y ¿Por qué siempre te andas quejando? Yo no me quejo O sea, yo les comento Debo dinero Y debo mucho Trabajo mucho Y nomás para estar pagando intereses Intereses Y un poquito al capital Y así No sé que me esté quejando Nomás se lo comento Pero luego Empiezan a decir ¡Ay! Que tú siempre quejándote Tú siempre de esto Siempre con deuda Siempre No son quejan Nomás les comento Que pues tengo que trabajar mucho Y por eso mismo Yo no tengo tiempo Para hacer videos Porque Para hacer un videito De 10 minutos Bueno Se lleva En lo que me maquillo Por eso siempre me gusta Hacer videos Cuando ya ando maquillada En lo que grabo Lo que edito En lo que lo pongo A veces no se termina De poner a la noche Y hasta el día siguiente A la madrugada A veces como en el último videito Que hice No pude No lo rescate No sé que pasó Y lo tuve que volver a grabar Me pasó De que Youtube No me lo aceptaba Y no me lo aceptaba Tuve que volver a editar Y volverlo a poner Y todo eso Quita muchísimo tiempo Y pues yo no hago dinero Yo hago dinero En mis costuras Y necesito trabajar en ellas Pues para salir De mis broncas Bueno Luego les cuento eso Bueno Bueno ya me Ya empecé El caso es de que Yo me metí A estudiar inglés Porque voy a tener Una entrevista Para migración Este Para mi ciudadanía Si Dios quiere Y pues obviamente Todo va a ser en inglés Y si no sé inglés ¿Qué va a pasar? Pues voy a tronar La entrevista Si aún sabiendo de inglés Puede que uno Por los nervios Repruebe Porque Van a ser 100 preguntas En inglés Acerca de De la historia Y aparte Un montón de preguntas Acerca de De todo mi proceso Como Como Es que Entre los papeles Que tengo Preguntas que yo ni sé Que me van a hacer Este Y pues todo es en inglés Desde el saludo Como llegas Como te paras Como te miran Que tan rápido respondes Te van a poner a escribir A leer Que son partes pequeñas Pero igual te lo van a poder hacer Me la entrevista Y todo Y pues Imagínense Que llegue allá Y así como que Cero deudas Porque estaba trabajando mucho No fui a la escuela No aprendí inglés Y llego Repruebo ¿Qué va a ser? Peor Voy a tronar Y todo eso Cuesta dinero Y bastantito Digo no Entonces por eso Es que yo me fui a la escuela Para aprender inglés Y no importa Yo pedí un préstamo Por aquí Y pues nomás seguí En las costuritas Y no perdón En los shows Ya no se ha costuras Y no me alcanzaba Pedí otro préstamo Y pues seguí Allendo a la escuela Y ya no me alcanzaba Pedí otro préstamo Y la escuela no la dejaba Y así me fui Me fui con cinco préstamos Y hizo préstamos grandecitos Y ahora yo Lo que estoy haciendo Es pagando a todos Lo doy cantidades Hacia todo Se va un poquito el préstamo Y otro interés Luego el préstamo Y el interés Y así estoy todas las semanas Y todos los meses Y eso va a ser Por un tiempo largo Pero no me importa Porque espero en Dios Que cuando me llegue El día de la entrevista Pasar mi entrevista Espero en Dios Yo le voy a echar Todas las ganas A ver si por haber De mi parte Y pues ahora sí Que el de arriba Es el que dice Por eso es que yo tengo Mis deudas Ahora no son deudas Que porque me agarré comprando Porque me agarré No Son deudas para bien Y yo ya sabía Que eso iba a pasar Siempre se los he dicho A las personas Que me dicen Oye como va Yo todavía pedía Y volvía a pedir Y les dije Y todavía voy a tener Que pedir uno O dos O hasta tres préstamos más Porque la escuela No la voy a dejar Les decía a todos Y yo siempre les dije Cuando yo vaya A hacer mi tramite Para la ciudadanía Dije Yo calculo de ver Entre 23 a 25 mil dólares Y es lo que yo vaya a deber Les dije Pues no me importa Yo quiero Ir a la escuela Hasta el nivel Que yo digo Hasta aquí Ya sé que con este nivel La hago Ahora poneme a estudiar Lo que son las preguntas Que te dan El librito que te dan Y con todo eso Espero en Dios pasarla Y ya después Dedícame a puro trabajar Trabaja, trabaja Y paga, paga, paga Trabaja, trabaja Paga, paga, paga Hasta que termine de pagar Y en dos años Si Dios quiere Dos años y medio Voy a estar con Ya muy bien Porque pagaría La mitad de lo que debo Y ya de ahí Como en un año más Yo creo Este O un poquito más No sé Ya terminaría De pagar lo demás Es un APROX Porque si pasó Mis exámenes Si Dios quiere Y todo Pues lo primero Que voy a hacer Pues correr a México Ya saben Este Y pues eso Van a ser gastos Pero pues no me importa O sea Para eso Trabajo y bastante Ay Este videito No era para eso Les digo Pero pues ni modo También tenía que comentarles Eso Que tarde o temprano Iba a tocar el tema Pero pues ahorita Lo toco Porque ya me han estado Un dice 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 De que Porque estoy tan endeudada Bueno es por eso Ok Ya me dolió la garganta Ya lo pagarás Ya lo pagarás Ok El detalle De este videito Es porque Como lo titule Benzi Con miedo O lo voy a titular Benzi tengo miedo O no se Benzi tiene miedo Algo por el estilo No se todavía Ok Miren Con eso que esta pasando Con lo del coronavirus Al principio Estaba como que Si ok O sea Hasta en China Hasta lejos Muchos casos por allá De repente Uno por aquí Uno por allá Y se fue poniendo La cosa mas grande Mas peligrosa Y pues si esta semana Pues como ya acá En Estados Unidos Ya se puso más crítica La situación Ya las tiendas A muchas tiendas Que uno va Ya no tienen Alimentos Yo como quiera Yo ya tenía Para mi semana Y nomas fui Y agarre otros pocos Para tener otros días mas Este Como tenía mis alimentos Básicos Ahora compré alimentos Que no se echaron a perder Por cualquier cosa Y Eso no era el problema Este Yo esta semana Hace tres días Yo me puse muy mal Muy 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 mal Más que nada Porque dije Oye Yo vivo al día Y batallo muchísimo Para pagar mis Mis gastos Y dije Y ahora Esta semana Nos cancelaron Todos los shows Un día Nomás Un show Que tenía que hacer Y todavía Nos dijeron A lo mejor Nomás van a trabajar Medio show Porque casi no hay gente Fue Ayer sábado Ahorita es domingo La madrugada Para amanecer lunes Y yo me quedé Así como que En la mauser Y ahora que voy a hacer Treinta y cinco dólares Pues dije Ni modo Lo que Dios quiera De hecho Un día Antes el viernes Cuando me hablaban Que no íbamos a trabajar Aún Que sabía que el dinero Lo ocupaba Dije no importa Yo no quería ir Porque pues andaba Un poco asustada Dije No quiero andar En lugares Donde haya O sea Mucha gente Aunque también Sabía que no iba A ver tanta gente Porque pues Mucha gente Estaba asustada Y ya dije Bueno me espero El sábado Y le dije A la que me habló Le dije Bueno esperemos A mañana A ver que nos dicen Si sí o si no Y si decían No trabajan Pues dije Ok ni modo No quiero Salir ahorita Pero si dicen Que sí Pues se ocupa El poco dinero Que uno pueda agarrar Y ya nos dijeron Que de los dos lugares Es que vamos a trabajar Nada más trabajaríamos En uno Y sí Ya llegamos allá Y como les digo Que nomás medio show Y ya cuando ya Íbamos a terminar El medio show Nos dijeron Bueno hagan el show completo Bueno ya salió Nuestro sueldo completo Este Pero bueno Hoy ya Yo no trabajaba Pero me hablaron De otro lugar Una compañera se enfermó Y me dijeron Que sí podía Pero algo de la vista Y no podía maquillarse Y me dijeron Que sí podía ir a trabajar Pues bendito Dios Les dije Obvio que sí Dejé lo que estaba haciendo Y corrí para allá Y hoy fueron dos shows O sea que fue doblecito el show Dije Ay bendito Dios Ya tuve tres sueldos Esta semana Y en mis costuras Pues no tuve Mucho que digamos Tuve como dos vendimias Tres vendimias Esta semana Este Y pues ahorita Estoy trabajando en otra Aunque ya va a empezar Semana Pero dejé ahí Algo que estaba trabajando Que ya casi lo termino Y el detalle ahorita Es que como Hasta la cosa Así difícil Pues obviamente La gente no quiere Gastar Las chicas que me compran Unas me deben Y pues no han tenido Para pagarme Y otras que Si me deben Y tienen Pues obviamente No lo van a soltar Porque tienen que estar Preparadas con algo De dinerito en casa Por cualquier cosa Que pueda pasar Y pues obviamente Yo ahorita Les digo Hace tres días Me puse bien tensa Porque dije Oye si no tengo dinero Entrada del show No tengo entrada De las mis costuras De donde más Voy a sacar dinero O sea ya fin de mes Ya faltan dos semanas Para pagar renta Si no tengo renta Que pasa Acá en Estados Unidos Si no pagan la renta Del primero al tres El día cuatro Te cobran una multa A lugares de cincuenta Lugares de setenta y cinco dólares Y ya de ahí en adelante Cada día que te retrasas Iba a decir retardas Bueno retrasas Te cobran diez o quince dólares Por día Por día Por día Y si a los quince días No das aviso De que andas retrasado Pero que si quieres seguir ahí Te sacan tus cosas a la calle Así es sencillo Y no puedes demandar Ni nada Porque los contratos Dicen que eso pueden hacer Y así como que ¿Eh? En los viles En los gastos De los servicios De la luz Del agua Del gas Dije si no tengo dinero Para pagar todo eso Me van a cortar la luz Me van a cortar el gas Me van a cortar el agua Y pues dije ¿Cómo le voy a hacer? O sea Supongamos que me esperen Un mes de renta Pero sin servicios de agua Y de luz Y de todo eso Dije ¿Qué voy a hacer? O sea ¿Cómo vas a cocinar? ¿En qué? ¿Cómo te vas a alumbrar? El celular Para la batería O sea Se me vinieron muchas cosas A la mente A la cabeza Este Otra 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 cosa Oh y que yo tengo Pues de los préstamos Son préstamos De compañías Y de banco Y los pagos Se me los quitan Los cobres automáticos De mi cuenta del banco Y a ellos les vale Si tienes dinero o no Tienes poquito Ellos te lo sacan ¿Y qué pasa? Que luego mi cuenta Se va a sobregirar Y me van a Hacer cargos extras Y más cargos Si no tengo Y me van a mandar A colección O al buro de crédito Como dicen en México Y No, yo estaba así Con canta Me van a demandar Pero dije Al final de cuentas Dije Eso ya es lo de menos Como dicen Uno tiene que preocuparse Por la salud Este Y si dije Bueno Sin pagar renta Sin biles Sin comida Imagínense Ya nomás Estaría Sería el colmo Como dicen Que me enfermara Imagínense Me llego a enfermar O sea Porque Pues Pues es grande La ciudad Pero pues Simplemente Con el hecho De haber andado En las tiendas Donde estaba Todo el acumulamiento De gente Comprando Como loca Pues yo también Andaba ahí Comprando Y si había Un contagiado Dos o tres O cinco Y uno no sabe Y capaz que Pues hubo más Contagiadero Y hasta a mí Me contagian Y luego dije ¿Qué voy a hacer? O sea Yo no tengo dinero Para ir al hospital Pero pues aún así Dije Pues si me pongo Muy mala Pues voy a tener que ir Y a ver Que sea lo que Dios quiera Y yo porque Siempre se los he dicho Prácticamente Soy hija única De mi mami Y yo siempre he dicho O sea Si un día me pasa algo A mí O sea A mi mamá ¿Qué? O sea ¿Quién la va a mantener? Si apenas Con lo que le mando Yo apenas sobrevive Dije Eso es lo que A mí siempre Me ha mortificado Mucho Que me pase algo Y deje sola A mi mamá Y después Me puse a pensar Bueno En México No habían anunciado Así cosas malas Todavía Que estuviera Tantas personas Contagiadas Del coronavirus O Que estén en cuarentena Y cosas así Por eso estaba así Como tranquila Y le comenté A mi mamá Y dice No pues mencionan Acá Pero no Hacía un grado Muy muy fuerte Le dije Como que ya Tenga sus precauciones Y me puse a pensar Dije Y si algo pasa Igual que acá Y dije ¿Cómo que? Donde se me enferme Mi mamá Ya ven que Dicen que primero Pues obviamente La gente mayor Es la primera Que se va O sea Que pasa mejor vida Porque que Pues tiene menos defensas Y eso Bueno Vamos a Dejarlo así Pero me puse a pensar Bueno ¿Qué pasa si se me petatea A mi mamá? De hecho Es algo con lo que Yo he tenido mucho Mucho miedo Desde que inicié El proceso De mis papeles Que ya llevo 12 años Ha sido un proceso largo Y todavía Y todavía va a seguir Espero Y pues yo esperaba Que para final Este año A mediados del que viene No sé Espero en Dios Que todo se salga bien Y sea a mi favor Pero Siempre he tenido ese miedo De que un día De repente Me hable alguna vecina De mi mamá Y me diga ¿Sabes qué? Pues tu mamá Ya pasó mejor vida Y yo sin verla Sin abrazarla Sin O sea Esos temas No los quiero tocar ahorita Porque me pongo muy mal Y no quiero ahorita Agarrarme Y llorar como Magdalena Pero es algo Que me pone muy mal Y en estos días Pues así estaba yo Y luego dije Bueno Diosito Dije Y hablando yo con él Dije Si algo pasa malo aquí Y algo pasa malo en México Si me vas a llevar O te la vas a llevar Pues ojalá Y sea a las dos Al mismo tiempo Porque Yo no estaría a gusto O sea Si me voy yo primero Y ver que ella no tiene Para comer O si se vaya primero Pues yo Pues digo Todavía estoy algo joven Todavía puedo trabajar Y subsistir Pero el hecho de No haberla abrazado Todavía Tengo 12 años De no verla O sea La ilusión más grande Para mí Es hacerme ciudadana Para poderme Ir a México Para poder viajar Este Por eso es que Ando en esto Metida ahorita De los dos papeles Hay personas que me dicen Pues si tú eres residente Tú puedes decirle Es que Es volver A darle todo Yo arreglé Acá Un asilo político Y por el asilo político Una residencia Pero es una residencia Restringida Porque como es Por asilo político No puedo ir al país Del cual corro peligro Por eso es que arreglé O sea Pero ya como ciudadana Si puedo ir A donde yo quiera A cualquier parte del mundo De hecho Ahorita Yo con esta residencia Que tengo Puedo ir a cualquier parte Del mundo Menos a México Y mi mamá dice Yo no voy a ninguna parte Porque no me gusta viajar Porque ya estoy grande Porque nunca en la vida He viajado No he salido de mi pueblo A la ciudad aquí Dice menos a otro país Yo no voy Dice tú Cuando tú puedas venir Cuando realices esos papeles Tú vienes y me visitas Pero yo no voy a salir Entonces Pues aquí estoy atada Amarrada Que pase el tiempecito Que corran los meses Los días Los años Y todo se lleve a cabo Y ojalá Y Dios me lo permita Hacer mi ciudadana Para poder Ir a donde está ella Pero si todos los días Todas las noches Le digo adiosito Adiosito Un poquito más Digo tú Ténla Ténmela con salud Ténmela fuerte Y lo único que te pido Es quiero volverla a abrazar A besarla Hablar con ella en persona Mimarla como me gusta Llevarla de compras Irnos a comer juntas A veces nos agarramos del chondo Pero pues no importa Cosas que pasan En todas las familias O sea que hay Diferencia de opiniones Es muy normal todo eso Pero eso son cosas ya Entre ella y yo Ya muy así Pero es un miedo Muy grande Que siempre he tenido Y les digo Espero en Dios Que no pase Yo lo que más Le pido a Dios Que todo se componga Y que la pueda ver Que la pueda abrazar Como les digo Y he estado Siguiendo con esto Del coronavirus Porque estoy mezclando Las dos Porque tengo que Explicarles Me puse muy mal Comienzan por ahí No veas noticias No veas facebook Porque todo eso Dan información Algunos correcta Otros incorrecta Otros nomás Por poner Otro porque anda Paniqueada la gente Y no saben Ni a qué hacerle caso Y es peor Eso Ya Este Pues Les digo Hoy fue que amanecí bien No Yo sé que no me veo Tan bien Pero como estaba Hoy amanecí bien Y a mí me gusta mucho Escuchar videos De autosoperación Pues es audio Pero pues son videos Pues yo no Yo no estoy ahí Viendo el video Yo estoy trabajando Haciendo cosas Y nomás escuchando Los audios De esos videos Y ayudan mucho Y eso pues a mí me ayudó Como dicen Todo déjaselo a Dios Él sabe lo que hace Porque lo hace Hasta donde lo hace Todo Y pues sí Es cierto Dije bueno Ya voy a tranquilizarme Voy a relajarme Si él quiere llevarme Me va a llevar Si quiere llevarse Mi mamá se la va a llevar Si nos quiere llevar A los dos al mismo tiempo Nos va a llevar Y si quiere que los dos Estemos bien Y gracias a él Pues vamos a seguir Todavía bien Acá me animó mucho De que vi un video No sé que tan cierto sea Voy a seguir averiguando De que según allá en China Donde empezó todo Este escándalo Del coronavirus Que ya dieron de alta Al último paciente O sea que ya ellos Ya la hicieron Ya la tranquilizaron Pero ahorita Italia Está mal Está muy 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 mal En cuarentena también El Salvador también Y pues así hay varios países Y aquí ahorita está mal De hecho hay muchos lugares Aquí alrededor Es que pues cerraron Las escuelas Por dos semanas Dijeron que tres semanas Iba a estar todo mal Que íbamos a tener cuarentena Que a lo mejor era una semana Que a lo mejor Estían unos cuarenta días Aislados Y pues eso fue lo que Me puso muy mal Muy 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 mal Este y Y pues ya O sea no Ahorita no sé todavía Qué va a pasar Pero por ejemplo Hoy que trabajé Ya vi un poquito más De gente En el restaurante Porque nosotros No Salí a la calle A hacer algunas compras Y vi algo de gente O sea como que la gente Ya empieza a salir Como que ya empieza a decir No pues total Ya eso nomás fue Puro asustar a la gente Ya sabemos que los de arriba Tienen sus planes Y porque hacen todas las cosas Somos como marionetas Y nos están moviendo Nada más Y nos Usan a su antojo Pero pues Así son las cosas Lamentablemente No tenemos Ni voz ni voto Para la gente así De poder Este Y pues ni modo Hay que ser lo que Dios quiera Como dicen Y pues nosotros Seguirle echando ganas De mi parte Ya me siento más tranquila Ya nada más Pues le pido a Dios Que se sigan componiendo Las cosas Y si realmente Ya en China Ya se está Solucionando este problema Pues espero en Dios Ya prontito También se solucionen Por estos rumbos Y pues ahora sí Que nada más Estoy saliendo A lo que es Lo esencial Lo que realmente Tengo que salir A hacer Salvo y lo hago Y el resto del tiempo Pues estoy aquí en la casa Trato de no andar En lugares donde hay mucha gente Porque es lo que más nos recomiendan Tapabocas Pues no hemos llegado aquí A ese nivel Porque todavía Por donde me muevo Y todo eso No hay gente contagiada Al menos No se han detectado No se ha dicho Y pues eso es bueno Este Y también dice Que los tapabocas Los cubrebocas Tienen también su Su vida Que como son Dos horas Y ya de ahí se humedece Que ya no es conveniente Traerlo Tienes que ponerte otra Que si te estornudan Que si Tantas suposiciones Que lo mejor es No salir más Que a lo que tienes Que salir A tratar A la gente A saludarla De lejito Sola como está Rápido Ser todo Eso sí Traer los desinfectantes Los gels Esos El spray Yo sí tengo spray Aquí en la casa Que he hecho Y todo Y por lo que Tomar las medidas básicas Vaya Para que todo esté bien Y salgamos bien Y que al rato Acá en Estados Unidos También se cure todo esto Que todavía siguen asustando gente Ya ni quiero ver tele Ni nada Pero siguen diciendo Que ahora se contagiaron Que ahora acá Que uno de cada tres O sea que es muchísimo Uno de cada tres En ciertas áreas No en todos Y pues esas áreas Pues hay gente Que se junta Con alguien más Y por eso Se hacen las pandemias Se hizo Obviamente una vez más Una pandemia Pero o sea Estuvo más criminal Que las otras Y pues a ver Hasta dónde llega Esperemos Y en Dios Haya llegado Hasta aquí Y ahora sí Nada más Empiece a bajar 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 Y pues si hay personas Contagiadas por allí Pues que logren Este Pues curarlas Este ¿Cómo se dice? Establecerlas Y luego curarlas Y pues que ya no haya Más contagiados Y que poco a poco Eso ya nada más Vaya desapareciendo Y que quede Como dijo una amiga Hace poco Va a ser un mal recuerdo Nada más En tal año En tales meses Pasó eso Eso y esto O estas tragedias Tantas personas infectadas Tantos muertos Tantos Los despapayes Perdón Lo que hubo en la tienda El ¿Cómo se dice? La gente loca Por compras cosas Víberes Y que todo Queda en el pasado Bueno Un mal recuerdo Nada más Pues esperemos En Dios Que así sea Como les digo Ahorita ya estoy tranquila Me veo Y me escucho Y si la verdad Ya estoy muy 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 Tranquila No al 100 Porque si yo le digo Que tan tranquila estoy Les puedo decir A lo mejor Un 70 65% 70% De tranquilidad Este Ya estoy volviendo A la calma Hace 3 días Yo dije Ya hasta aquí llegué Yo sentía que Pues no el fin del mundo Pero al menos para mi Yo si sentía que Que ya De hecho quería hacer un videito Como ahorita Pero como quien dice Para despedirme Porque Yo si sentí que hasta ahí Iba a llegar Pues yo sentí que O sea que poco a poco Eso pues va creciendo 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 Y pues hasta que llegara a mi Ya llegando a mi Pues ya que hacía Pues nada O sea una de las cosas feas Que Que se me vinieron a la mente Es que dije Ok si al final de cuentas No salgo a la casa Y estoy bien Y estoy bien Y estoy bien Pero ya encerrada No pago renta No pago billes No tengo que comer No tengo nada Y así como diciendo ¿Dónde está toda la gente enferma? Allá Pues ni modo de adecito Ahí voy Simplemente caminar para allá Para donde estaba todo eso Porque dije pues Me voy a morir de hambre en la casa Pues mejor prefiero Morirme estornudando allí Ya sea en una camilla O algo Siento como que iba a ser Ya más rápido O lo que fuera a pasar Que pasara No sé Me puse muy mal Me puse muy 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 mal Estaba histérica Y pues ya Igual no estaba trabajando No estaba haciendo costura No estaba haciendo nada Porque Pues ya pa' qué Ya me va a cargar el payaso Comienzan por ahí Y me ensarré así Estaba en mi cuarto Me metí en las cobijas Traté de dormir esa noche Dije bueno Hice mi oración Dije Diosito Estoy en tus manos Pero quiero ver a mi mamá Fue lo que yo Si dije Quiero Yo quiero ver a mi mamá Yo la quiero ver Yo la quiero ver Yo la quiero abrazar No sé cómo No sé qué va a pasar Pero dije Si la decisión es tuya De que no se haga Pues Ni modo No se va a hacer Pero pues Comienzan a que tener fe y esperanza Y pues Sí La tuve Y dije bueno Vamos a ver qué pasa Al día siguiente Le digo Me levanté más tranquila Pues pensando Pues un poquito más de información Por aquí Y otro por allá Y pues Ya así como que Pues medio medio Y ya el siguiente día Que fue ayer Entonces eso no fue Antes de antier Yo creo que fue cuando me sentí mal En el caso de que Así pasó Ya ayer Me levanté Y dije bueno Ya me empecé Casi cambié Mi manera de pensar De ser De actuar Ya con Con los audio Videos Que le digo Los audiolibros Y todas esas cosas De superación personal Me ayudaron mucho Y dije bueno Lo que vaya a pasar Va a pasar Y si me va a tocar Y si me va a tocar Hablando fuerte Se me va a tocar Morir en casa Dije pues ¿Qué voy a hacer? Pues lo que más me gusta Ah Me fui a mi cuarto de costura Tenía costuras pendientes Que me agarré yo Cosi 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 Costurándose a las madrugadas Y otra vez Mi oración para dormir Y me levanté Y el día de hoy Estuve muy a gusto Fui a un restaurancito Con César Fuimos a Desayuno Comida Este Y pues ya El lugar estaba casi lleno El restaurante Y pues nos dio mucho gusto De que la gente ya sale Ya empiezan a salir Y nadie que con cubrebocas O con Hansanita O sea ya como Normal Como un día normal Y veíamos a la gente En la calle Y ya había muchos carros Mucho tráfico ya Y me fui a otros lugares Y lo mismo O sea ya la gente Empezó a salir De sus casas Ya no tienen miedo Y eso me dio mucho gusto Mucho 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 gusto Y ya regresé a la casa Ya me cambié Y pues empecé a trabajar Pegando piedras Y en eso fue cuando me hablaron Que si quería ir a trabajar A un showcito Pero era doble show En el mismo lugar Doble sueldo Pues claro que dije que sí Y me fui a trabajar Así como que Ay pues a ver que onda Como está todo No hubo tanta gente Hubo casi la mitad El restaurante Pero gracias a Dios Trabajamos Toda la noche Ya me dio mi sueldo Me fue bien en propinas Gracias a Dios Porque fueron personas Que hacía mucho No me veían trabajar Porque yo trabajo En otros lados Allí hace mucho no voy Pero yo trabajé En ese lugar Por un buen tiempo Hace meses atrás Y pues el verme Les dio gusto Y pues a mí también Y pues me fue bien En propinas Le digo ya me hicieron Mi noche Me quedé allí Cené Estuve platicando Con el dueño del show Y hicimos algunos business Allí Ocupa que le haga Algunas cosas Una producción Para fotografías Y ese escándalo Y pues aparte Tengo clientecitas Que tengo trabajos Pendientes por ahí Que a partir de mañana Voy a continuar Porque hice una pausa Les dije que ya no quería Ni el postre Ya no quería hacer nada Pero ya Empecé El día de ayer Y el día de hoy Continué Y pues voy a continuar Una mañana Tengo que hacer unas llamaditas Para que me explique Más o menos Qué es lo que Lo que quieran Y necesitan Me voy a ir a Comprar mis telas A regresar Y a ponerme A trabajar Esta semana Me voy a poner A trabajar Un poquito más durito Que como la semana pasada Porque pues la semana pasada No trabajé No hubo billuyo Para recuperarme un poquito Porque pues Como les dije Esta semana Sueldo de show Pues nomás ahora Gracias a Dios El que hubo hoy Y el poquito de ayer A ver cómo está Ya para la otra semana Esperemos esta semana Que va entrando Para el fin de semana Que ya esté bien Y no sé cuántos Yo vaya a tener Pero donde trabajé ahora Gracias a Dios Me invitaron Para la semana que viene Que son dos sueldos Que ya tengo seguros Y donde normalmente trabajo Pues espero ya se componga Y si se compone Voy a tener de pérdida Uno Dos sueldos seguros Y uno estamos Así como que veremos Ya tendría cuatro sueldos seguros Pero pues Nada 100% seguro Pero ya es Es más seguro que no Y pues Les digo O sea ya Poco a poco Se empieza esto Como que a mejorar Y les digo No quiero ver Mucha noticia No me quiero meter en nada Porque es solo que A la gente la pone Así como que Como loca Y mejor nada más Escuchando las cosas buenas De aquí Cosa buena de allá Hablo con algunas personas Amigas de Los Ángeles Y otras personas Gracias a Dios Tengo personas así Amistades en No en todos Estados Unidos Pero en varias partes Y ya me cuentan Lo bueno y lo malo De cada lugar Y pues ya También dicen que ya Se está componiendo la cosa Esperemos en Dios Que así sea Para pues que ya vuelva Y vuelva ¿Cómo se dice? No para atrás Pero que todo se vuelva A la normalidad Que todo se componga El estilo de vida Que uno está acostumbrado A llevar Que todo el mundo Ya esté trabajando Para que la economía siga Porque también Eso de no trabajar Uno se atrasa bien feo Feo, feo, feo El otro video Que he querido hacer Se llama Vivir en Estados Unidos Es muy caro Y pues si se los voy a hacer En ese videito Pues ya le estoy adelantando Porque realmente Si es muy caro Vivir acá Y si no trabajas Un día Dos, tres días Te atrasas Si una semana No trabajas Te atrasas muchísimo más Y ya como han pintado La cosa Que a lo mejor les digo No trabajábamos De una semana A tres semanas Algunos decían Que probablemente Un mes Otros decían Que a lo mejor En la cuarentena Nos estábamos Cuatro meses Y pues ya Yo estaba así Con la soga En el cuello Dije No, 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 no Esto va a ser horrible La última Se llenó La memoria Ya la fui a vaciar La computadora Ya que estoy Otro ratito Les decía Que una de las cosas Que me dio Dentro de las loqueras Así como dije Bueno pues Me voy a México Lo único que voy a agarrar Pues es mi pasaporte Mis papeles Documentos Eso Y me voy No porque México No esté pasando No vaya a pasar Algo así Pero dije Pues si Yo tengo miedo De morir acá En Estados Unidos Y pues miedo De que mi mamá Pues también Se me petatee Por allá Dije Y pues si lo que más quiero Es abrazarla Estar con ella Dije Pues bueno Pues me voy Llego con ella Y pues igual Abrazarla Besarla Estar ahí Dos, tres días Lo que vaya A tener que estar O estarme allí A saber si Quién se enferma Quién no se enferma Si en el pueblo Se enferma la gente Si se empiezan A ir O sea No quiero hablar Más trágicamente Pero cuando uno está Mal Pues piensas cosas Pues mal O sea Estás asustada Y la gente Cuando está paniqueada Es peor Pero pues yo estaba Muy asustada Y pues llegué A pensar en eso Y yo les he comentado En otros videos No me gusta comentarlo mucho Pero tengo más personas Que yo ayudo Que prácticamente Si dependen de mi Y me quedé así Como dije Bueno y esas personas Que también dependen de mi O sea mínimo Tengo tres Que si dependen Se puede ser Al cien por ciento De mi Y pues otras personas Que ayudo Ya las que le doy empleo Y eso Pues las dos Ellos me ayudan Yo les ayudo O sea Dependemos los dos Porque nos ayudamos Pero le doy trabajo A varias personas en México Y a otras personas acá Pero pues es lo de menos Si al rato Yo no estoy Pues van a ir Piden trabajo Por otro lado Ya no es tanto Pues las personas Que si dependen Directamente de mi Pues yo si pensaba en ellas Digo bueno Que va a pasar Si algo me pasa a mi Pues me las llevo Entre las patas Pero dije No debo preocuparme Tanto Porque también puede que Se vayan antes que yo Nos vayamos todos Al mismo tiempo No sé Les digo que en esos momentos Me pasaban tantas cosas Por la cabeza Que decía Ok ya relájate 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 Lo que va a pasar Va a pasar ¿Para qué nacimos? Para morir Tarde o temprano Vamos a morir O sea Y a veces uno Está mal Quizás A veces ya quisiera morir Me dice la gente Pero cuando Ya como que ves Que te va a tocar No Te echas para atrás Y dices No Y no Y no Y da miedo La verdad Morir Da miedo No quiero tocar Los temas así tan fuertes Pero les digo Si A mi me pasó Les digo Hace cuatro días Y estaba muy mal Estaba muy 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 mal Yo sé que ahorita Me veo todavía un poco mal Pero Ya estoy muy bien A comparación De como estaba Ahorita todavía no estoy Wow Hasta que en Estados Unidos Diga ya Se retira la alerta Ya todo está bien Ya no hay caso Los que están Están controlados Y ya de ahí Se van a ir dando De alta la gente Pues ya no se está Contagiando más Ya todo se solucionó Hasta entonces Es cuando yo voy a A estar bien O voy a estar mejor Porque les digo Igual ahorita Ya faltan dos semanas Para la renta Y no tengo Nada Y todavía no sé Si vamos a trabajar Ya la semana que viene Y la otra No sabemos Qué va a pasar Estamos todos En un veremos Pero como les digo Hay que dejarle Todas las cosas a Dios Él sabe lo que hace Porque lo hace Como lo hace Todo Él tiene que arreglar Las cosas Y a quien se va a llevar Se va a llevar A quien no No Y él decide Ya la acomoda Y ya Ya dije Yo ya me voy a quitar Todo eso de la mente Y pues como les digo Yo nomás pienso En Pues en mí Y en mi mamá O sea Siendo egoísta Y hablando así claro Pues me gusta Yo siempre he querido La paz mundial Pero pues Ya es otro tema Y pues Hasta donde se puede Pero o sea Como dice También sé que a los parientes Yo me preocupo mucho Por mi mamá Yo sé que mi mamá Se preocupa por mí Y viceversa Así cada quien en su familia Se preocupan los padres Por los hijos Los hijos por los padres Los hermanos Los más allegados O sea Así es Y yo era por lo que Yo estaba preocupada Muy 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 preocupada O sea En mí Para poder ayudar a mi mamá Y a mi mamá Porque les digo Tengo que abrazarla Tengo 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 que volver a abrazarla Y eso también es otra de las cosas Que me ha dado fuerza Decir No ven si todo va a estar bien Todo va a estar bien Vas a estar mejor Las cosas se van a componer De echarle muchas ganas Vas a salir de tus broncas Vas a agarrar tus papeles Y vas a ir a ver a tu mamá Y pues se da cuenta Que eso me ha levantado El ánimo El autoestima Y sigo trabajando en mí Yo misma Pues yo me tengo que dar En empujar Levantarme Yo sola Y pues es lo que he estado haciendo Y como les digo Hoy todas las tardes Me he hecho una siestecita Una nap Un soñito Hoy no Porque justo cuando lo iba a hacer Fue cuando me hablaron Para ir a trabajar Y pues me fui Y dije Bueno ahora me voy a dormir temprano De hecho traigo sueño Pero dije No me voy a dormir Sin hacer el videito Porque si no grabo ahorita Ya no grabo Ya entre semana Ya la semana se va muy rápida Y así no me maquillada Pues ya no me gusta hacer videos Especialmente los que hago aquí Frente a ustedes Este ya la camarita Está haciendo así La batería Se me hace que ya me voy a despedir Nada más quería Este El que supieran Cómo Al menos Cómo yo lo he estado viviendo Este problema Que está habiendo ahorita A nivel mundial En cómo me ha afectado Y hay muchas personas Que han estado igual que yo Gente que ha estado más paniqueada Gente que sigue estando Y gente que Ni le ha importado Y nunca dice Ay están locos O sea Que padre Pero también dicen No hay que irse al extremo De creer todo Ni de al otro extremo De no creer Que no va a pasar Nada porque si está pasando Hay que estar en medio Pensar con la sangre fría Con la cabeza también fuerte Y pues un poquito De los dos lados Y estar al día Estar bien Y pues no dejarse llevar Nada más Echarle muchas ganas Para salir adelante Y que todo el mundo Esté bien Ok Yo nada más Me retiro Quería hacer este video Así entre comillas Rapidito Que ya me extendí Pero Para que vieran El cómo he estado El por qué no estaba Haciendo videos Pues porque ahorita Tengo que estar trabajando Mucho Y estos días Por todo lo que está pasando Acá de este problema Por nuestro programa mundial No quiero tocar mucho Así el tema De cómo realmente es Y por eso Pero quise hacer el videito Para informarles un poquito Espero en Dios Que se componga Así como todo el mundo Lo esperamos Y pedimos a Dios Y hacemos oraciones Para que ya Esto se componga Regrese otra vez Toda la normalidad Seguir echándole ganas Salir adelante Y que todo se establezca De nuevo Y ahora sí Y seguir adelante Pero ahí Ya sería otro videillito Para después Decir gracias a Dios Ya sería todo Y contarles más cosas Pero esto Es en sí Lo que ha estado pasando Lo que me está pasando Y espero en Dios ya Salir adelante Y para la otra vez Que habla con ustedes Decirle ya soy al 90 O al 95 Ya soy al 100% Como siempre me han visto Ahorita estoy mucho Mucho mejor Estoy muy 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 bien Pero todavía estoy Un poquito así como que Ay ya Estoy volviendo en sí Pero todavía no vuelvo Al 100% Ok Muchísimas gracias Mis amigos Por esperarme Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por preguntar por mí Gracias por motivarme A grabar Y pues ahí Seguimos en contactito Ok Muchísimas gracias Los quiero mucho Y a seguir luchando En todo esto Y así Yo pongo en oración A todo mundo Ustedes pónganme a mí En sus oraciones también Para que salga todo bien Y al menos Para que esté tranquila Pase lo que pase De perdida Que esté tranquila Ok Bueno Muchísimas gracias Los quiero mucho Ya saben Les mando besototes Hasta donde estén Desde aquí Desde Dallas, Texas En los Estados Unidos Hasta el mundo entero Ok Otro besotote Otro abrazo totote Así de grande Y pues espero Pronto saber de ustedes Y que pronto sepan de mí Y que todos se compongan Ok Gracias Bye bye Túrúrú Chau Chau Gracias por ver el video